Vale, espera, a ver, tres, dos, uno... Vale, hago la intro yo. No, yo quiero, espérate, una, dos, y tres. Vale, yo digo equipo y tú no voy a vivir en YouTube, ¿vale? No, tú decís equipo no voy a vivir en YouTube y luego sé lo que yo que es. Empezamos. Espérate, no voy. No me sale a decir, ¿no puedo decir otra palabra que no sea equipo? Perdón. Mira, hazlo tú mejor, ¿por qué? Equipo, nuevo video en YouTube, hoy tenemos un video con Sonia, mi novia, y vamos a hacer un examen de Rocket League mayoritariamente competitivo y también algunas preguntas sobre mecánicas, como se llaman cada una, y algunas cosillas más, así que disfrutad del video. Pues eso. Pues eso. Vale, vamos a ir con las preguntas. He hecho un total de 12 más 1 preguntas, hasta los videos no me acomodan rimas. Como he dicho, son sobre Rocket, sobre todo competitivo, me acompaña a mí porque es lo que más conoce, y alguna cosilla también, pues, del propio juego. Y luego le enseñaré un total de, si no me equivoco, 6 ejemplos, en las cuales son 6 mecánicas distintas, y ella las tiene que nombrar. Son mecánicas sencillas, ¿no? ¿Pero me vas a dar opciones? Ah, si veo que se te complica, sí. Vale, de las preguntas son casi todas muy sencillas, hay alguna que es tochunga, que no sabría casi nadie, pero bueno. Ah, vamos a ir a la primera, ¿vale? Yo las tengo aquí en el móvil para que no las vea a ella, y no se las pueda ir pensando, ¿vale? La primera, que yo creo que es de las más sencillas, ¿vale? El último campeón de Europa. ¿Cómo? El último campeón de Europa, el que campeonó esta temporada. BTS no fue, ¿no? No, vale, espérate. Esto me lo tengo que pensar, claro, porque es que tú me lo preguntas así y yo... No, es muy sencillo, solo tienes que decir un equipo. O sea, el que ganó el mundial es ese raro, ¿qué hubo? Sí, el championship. Pues BTS no fue. Vale, pues di un equipo, 10 segundos. Vitality. ¿Esta es tu respuesta? No. No, ahora enseguida. Vale, espérate. 9, 8, 7... Vitality, ¿sí? Bien, bien. Primera bien, ¿eh? A ver, Vitality, bien. Vale, segunda pregunta. Esta yo creo que es sencilla también, pero creo que te vas a rayar. Mi mayor logro. Es decir, mi mejor resultado en una competición. Regional. Sí. El segundo regional. Amor, mi posición, mi mejor logro. Terceros. El último. ¿Esta es tu respuesta? No, espérate, coño, explícame la pregunta. Mi mayor logro. Mi mejor resultado en una competición RBCS. ¿Es algo regional? Pues claro. ¿Qué va a ser si no? La mayor, no sé. La mayor nos estampamos. Sí. Vale, pues... Terceros. ¿Esta es tu respuesta? No, cuartos. ¿El tercero esta es tu respuesta final? ¿Cien por cien? Sí. Pues mal. Segunda ya la fallas. Segundo, si hemos perdido dos finales. No, es que nunca me la has contado. Pero si han perdido dos finales contra BDS, las dos. Pues eso, tercero. Madre mía. Vale, bueno, no pasa nada. La segunda, que era la más fácil. Madre mía. Uno de dos. Que me digas mis compañeros cuando he estado en el español, pero como tuve dos equipos dentro del español, por así decirlo. Solo con que me digas dos compañeros que tuve. Ya va, ya está. ¿Samu? ¿Sí? ¿Marvin? Nachito. ¿De verdad has dicho a Marvin? Sí. Estuviste con el equipo en otro equipo. En otro equipo estuve. Vale, pues Nachito y Samu. Bien. Sí, te lo acepto. Pero a la próxima ya no te lo acepto de decir Marvin y mirarme. Es que me reyo porque sé que has hecho equipo con él. Vale, pero me da suerte. Te la doy por buena, pero ya no te acepto más. Sí, Nachito y Samu. No me voy a seguir con ellos. Yo con ellos. También no hubiera aceptado a Wolf, a Riyobi, a Tox y Mr. V. Brian, también estuvo. Cuarta pregunta. Alan, acá Sergio Sánchez, acá el bicho, acá nuestro editor. ¿Ha estado alguna vez en mi equipo? Sí. ¿En cuál? Vale, esta pregunta la vamos a dejar. La pregunta era sí. A ver si te acordabas de ella. Sí, has estado en mi equipo. Y ahora ahí viene mi siguiente pregunta. Ahora entenderéis por qué. Ahora entenderás por qué. ¿Cuáles fueron mis compañeros en Bridgers? Hay varias opciones. Alan. Vale, pero Alan es uno de ellos. Alan. Mal. Esta pregunta mal. Es que esta pregunta no me lo has dicho. Sí, te lo he dicho. En Bridgers estuve con Nachito y Marvy. Vale. Y Alan de suplente. Ah, entonces eso no cuenta como que Alan ha estado contigo en un equipo. Joder que no, está en mi equipo. Y además las otras dos eran padres, Nachito y Marvy. Y también estuve con GCR y Daniana, pero eso no os contestarían ni de fra. Así que, vale, siguiente. Es un desperdicio de vídeo. Pero es que me pones preguntas que madre mía. Que son, te las he contado todas. Pero bueno, menos una. ¿Cómo se llama la hija de mi bisabuela? Yo qué sé. Ah, pues lo mismo. No sé quién es. Pues tu abuela. ¿Es de tu bisabuela de tu abuela? No sé, no me acuerdo cómo se llama. Perdón, perdón. Me ha muerto mi bisabuela, pero... Bueno, vale. Vamos a la siguiente. Es esta pregunta. ¿Has acertado dos? Hayas acertado cuatro y has fallado dos. ¿Vale? Esta tienes que pensar. Y te lo he contado. ¿Vale? De todas las presenciales que he jugado, ¿cuántas he ganado? ¿Muchas, pocas? Pocas. Presenciales pocas. Pues mal. Las he ganado todas. ¿Cuántas has hecho? Todas las he ganado. Todas que he jugado las he ganado. ¿Cuántas has hecho? A cuatro más uno. ¡Ah, y son muchas! Coño, ¿te parecen pocos? Son pocas. Cinco campeonatos de España que he ganado. ¿Te parecen pocos? Vale, bueno. A Gamergy, a Trinjhack Valencia, Golden Dust, a Trexa y SL. Esto tendría que ser venido. No me lo ha contado. Hombre, te he contado que he ganado todas, quitando a Major de Trinjhack Valencia que ganó el PSG. He tenido un poco a fe contigo, la verdad. Pensaba que no... Madre mía, no acierto. Vale, esta es de pensar un poquito. Vale. Ni creo que puedas acertarla. ¿Cuánto tiempo llevo con Arroyo y The Coach? Puedo ser español. Un poquito antes a lo mejor. Más. Más tiempo dices. Desde Blitzers. Justo después. Después de Blitzers, entro. Monkeys o lo que sé qué. No, eso fue mucho antes. Pues yo que sé, amor. Es que... Estas preguntas. Di un tiempo. Di... Tres años. Cuatro años. Pues hace... Cinco años. Pues en cinco años acabo de empezar a jugar, casi. Ah. Pues hace tres. No, amor. Es que... Muy mal. Es que te pasó el suspender. Dos años y medio. ¿Solo? Sí, dos años y medio, creo. Sí. El español fue en 2019 principios. Aún... Pues como unos siete meses antes de lo del español. Más o menos. Ocho, sí. Dos años y medio. Vale. Siguiente pregunta. Esta es fácil. Porque lo estuvimos hablando, ¿te acuerdas? De aquí surgió la idea. Dime los integrantes del equipo Solari la temporada pasada. Me los dijiste, de hecho, cuando estuvimos hablando. ¿Vale? ¿Cerra? Sí. Chauzete. Muy bien. Te has acordado. Vale. Esta es la pregunta más difícil que yo hice este examen a Alan. Alan, en privado, y es la única que... ¿La escuchaste? La respuesta. Euro no sé qué. Bueno, la tienes que decir bien. ¿Vale? Y era la única que no se sabía a Alan. ¿Cuál fue mi primer torneo con Giants? ¿Y quién había en mi equipo? ¿Tox? ¿Samu? Sí. Vale. Primera parte de la pregunta. ¿Bien? Ya 0,5 esto, ¿eh? Esto es medio punto ya. No, esto es medio... Bueno, sí. Esto es medio punto, sí. Euro... Euro... Euro-RL. Ah, no, Euro-RL queda muy mal. No, mal. Espérate. Nada, es muy difícil. No me vas a aceptar. Espérate, que como lo adivines, me das 5 puntos más. Ven, no. Te doy el punto entero. Tienes 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 4 más 1. Euro... 4, 6, RL. Mal. Se llamaba Euro-RL y fue el primer torneo que jugamos con ellos. Ah, es muy difícil saber eso. Euro-RL. Vale, esto es de pensar también. Dime el nombre de 5 excompañeros de equipo míos. Vale, pero que no se ha retirado, ¿no? En plan, que no... Puedes decir que hayan estado en mi equipo. Nachito. Sí. Samu. No acepto suplentes, soy titular. Nachito, Samu, Tox... ¿Marvi? Sí. Y V. Sí, muy bien. Perfecto. Hay que pensar que no lo iba a decir, ¿eh? Otra bien, muy bien. Vale, esta es muy sencilla también. Solo tienes que pensar un poco. ¿Qué posición finalizamos la temporada pasada de Europa? Cuartos. Digo en general, al final, de todo. Sextos. ¿Esa es tu respuesta? Sí. ¿100%? Sí. Pues mal. ¿Cuál es? Si se clasificaban 6, quedamos séptimos. Ah, claro. Pero tú no me has dicho eso. ¿Tú no me has dicho quién se ha clasificado? Yo te... Si se clasificaban 6, sí quedábamos séptimos. Es muy difícil. Sí. Ah, otra mal. Ahí estás fallando algunas que no esperaba, ¿eh? Es que me he quedado despertada y no estoy bien rígida. A ver, son las 2 del mediodía, ¿sabes? Y tú también te has despertada ahora, ¿eh? Bueno, ya, pero estoy fresco como la de Chuga. Dime 5 clubes en los que hayas estado. Litzer, El Español y Arians. Cuéntale ahora también. El de Monkeys, ese. El de Monkeys. Y Carmen Corp. Muy bien. Muy bien. Bueno, se llama E-Monkeys. Que estuve en 2016 o 2017, ya no me acuerdo. Vale. Y última pregunta antes de pasar a los ejemplos. Nombra 5 coches. Zenec. Octane. El Lingo. El Scarab. Y el Nissan GTR. Muy bien. No has dicho dominos, ¿por qué? Eso es el más común. No me gusta. Al final, ella ha acertado 7 y medio, porque hay una pregunta que ha acertado a mitad. Y has fallado 5 y medio. Sí. Está bien. Aprobado. Está bien. Has aprobado. No me esperaba a que sacas esta nueva nota, pero... Es que, Mark, me has dicho cosas que yo no sabía. Ah, bueno. Discrevo. Ahora vamos a los ejemplos. Yo tengo 6 mecánicas aquí, de Godes o de Hecho en Training, depende. Y me tienes que decir el nombre. No vale preguntarme, no vale varias opciones. Tú tienes que decir PA. Es este. Vale, son fáciles, ¿no? Que yo conozca algunos. Son la mayoría fáciles. Hay alguna quizá que te ha puesto difícil, ¿vale? Son 6 en total. Esto es un examen aparte. Con que hacer estos 3, ya se ha aprobado. ¿Qué premio hay si gano? Absolutamente nada. Muchos likes en el vídeo. Ese es el premio. Y que os suscribáis. Vale, vamos con el... Que va a estar aquí abajo y mi Twitter aquí arriba grande. Vale. Vamos con el primero. Este es sencillo, ¿vale? Primero. Pero lo están viendo ellos. Lo están viendo, porque va a poner Adán. Vale. Musti. ¿Qué más? Musti. Musti flip. Vale, si es flip, pero sí. Bien. Vale, primera bien. Esta era la fácil. Esto flip. Me explica. A ver, flip en realidad también se puede decir, pero no... Bueno, primero está bien. Primero bien. Segundo. Doble toque. No te va a aceptar del todo. Está bien, pero... Cuenta. ¿Qué? Hay dribbling... Doble toque. Uno. Dos. Vuelve a verlo. Uno. Dos. Tres. Bueno, pues tres toques. ¿Cómo se dice en inglés? Triple toque. Triple toque. Bueno, sí, te lo acepto. Está bien. Double toque. Pero es de 25, tú ven aquí, ¿eh? Es que... Díte esta, pero son tres toques. Un triple toque. Es que primero no sé si cuenta. Claro que cuenta. Vale, siguiente ejemplo. Reset. Muy bien, vale, bien, bien. Ya casi se ha probado. O sea, ciertos vemos ya se ha probado. Bueno, ya. Es que son muy sencillas. Es que si le pongo difíciles... Pero tampoco sabes hacer las difíciles. Ah... Es broma. ¿Cómo se llama este bot? No he visto. Bueno, de ver. ¿Cómo se llama este bot? A ver. Toquecillo de la... El mejor gol de mi vida. Eso es. Es un don de toque con un ángulo espectacular. Esta te va cuanto mal. No lo has dicho bien. Siguiente gol. Vale, este creo que es más sencillo. Como no lo aciertes, ya me preocupo. Muy bien. ¿Has aprobado? No sé mal. Pero déjame hacer la otra, ¿no? No, sí, sí. Pero se ha aprobado ya. ¿Qué ibas a decir? Ah, que te pensabas que no ibas a verlo, ¿eh? A ver, es que son muy sencillas. Te podría haber puesto más difíciles. A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, que es un wave dash. ¿Qué es un wave dash? Pues mira, que vuelas un poquillo para arriba. Haces un giro extraordinario. ¿Un ruiz ruiz? ¿Un ruiz ruiz? No, el wave dash es que caes justo y haces el salto de la manera que te impulses. Pues eso lo había dicho. Pero de arriba. Sí, pero de arriba. Vale, y este ejemplo. Este... Este lo he grabado a propósito en training. Este tiene un nombre. Te pongo la repetición ahí. Espera, disfruta la repetición. Piensa. Es que le dejo a las ruedas. Vale, te doy tres opciones, ¿vale? Half-thread, breezy o ceiling. Sealing. Breezy. Espérate que lo pienso. Pónmelo otra vez, que lo pienso, ¿eh? Pues te he dicho Half-thread, breezy. Sí, bien. ¿Esta es tu respuesta? Sí. ¿Antes que un breeze y antes que un Half-thread? ¿100%? 100%. Muy bien. Es porque yo soy un frío. Cuando se te han olvidado lo que has dicho, has dicho eso primero. Ah, no, no he dicho sí. He hecho primero Half-thread, pero no tiene ningún sentido, ¿qué has dicho? Sí, pero me refiero a que al resultado de este no. Bueno. Ha quedado bien el vídeo. Yo creo que a la gente le va a gustar. Le gusta que aparezca ella, ¿no? Una bonita persona. Guapa. Así que es bonito de ver. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis disfrutado. Dejadme en los comentarios si queréis ver un probando dulces japoneses. Que ella se los ha comprado y dice que lo quiere grabar. Pero luego me dice, en tu canal o en el mío. Cuando ella quiere que lo grabe en el mío. Porque ella no ha subido ningún vídeo. Aunque si queréis que suba vídeos, pues eso lo pedís. Pueden en los comentarios también. Así que dadle like, suscribiros, seguir a Sony en sus redes. Que ya volverá a hacer streams dentro de poco. Aunque siempre decimos eso y casi nunca hace, pero bueno. Y también tenéis el Twitter y todo de Adlan, que es el editor, en la descripción. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos, chavales. Nos vemos, papás.